Un elemento de la policía municipal resultó herido de bala esta tarde en persecución y enfrentamiento a tiros contra de tres delincuentes, dándose la detención de un par de individuos. Todo se desarrolló cuando los preventivos tuvieron el reporte de violento asalto a casa habitación en la congregación Mapachapa, en Minetitlán, iniciando el operativo que se prolongó a la autopista Cozoilequeque-Nevotiapa, donde, a la altura de la gasolinera Veracruz, los ladrones fueron alcanzados en medio de balas. Una vez que perdieron el control de un carro Nissan tipo surúculo rojo en el que escapaban, chocaron contra la barra de acero y quedaron en sentido contrario. La policía municipal logró la captura de dos de los ladrones, escapando uno más. El elemento herido concluyó con una lesión que se confirmó no ponía en riesgo su vida y fue llevado a un hospital donde era atendido. Con imágenes de Eric Vázquez, reportero Omar Vázquez, Valencia, en Minetitlán. Contacto informativo.